Los vecinos de la urbanización Santa Isabel han sido beneficiados con la construcción y el mejoramiento del parque Las Vicuñas a la altura del kilómetro 17 de la avenida Tupac Amaru. El costo de la inversión fue de casi 650 mil soles y el dinero provino del fondo de compensación municipal. Los primeros beneficiados son los niños y jóvenes de los colegios aledaños a este parque. Esta obra incluye el sembrado de áreas verdes, una loza deportiva, senderos, cerco metálico, una glorieta, un módulo de servicios higiénicos, asientos, muros de contención y un módulo de juegos infantiles. Además cuenta con rampas para el fácil tránsito de las personas de avanzada edad. No, esto no existía, todos los lugares de descanso, la iluminación, no había. ¿Y era peligrosa esta zona entonces? Estaba un poco descuidado, los muchachos cuando venían era un poco riesgoso, por lo que la pelota se les iba al lado donde reparan los carros y era peligroso porque se iba para la avenida Tupac. Sí, ahora ya está acercado todito la cancha y es más cómodo. Antiguamente hace dos años atrás estaba en mal estado, ya después de dos años ya lo han comenzado a reparar, lo han pintado. Sí, está muy bien, ahorita está muy bien. Estaba mal, estaba feo, muchas áreas verdes, no tenía mallas para jugar, pues venir acá a conversar un rato, hacer obra. Esta obra se terminó de construir en un plazo de 120 días y los vecinos se mostraron satisfechos con la construcción de este nuevo parque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!